Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal Totally Gloss, donde el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre que estoy segura les encantará. Así que vamos a darle ese toque de gloss a este delicioso postre y comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces activamos de nuevo nuestra licuadora y ya con nuestra grenetina líquida, ok? vamos entonces a agregarla en forma de hilo ok, en forma de hilo es así tal cual como están viendo que lo estoy colocando, no se hace de golpes poco a poco y vamos a dejar que todo esto se mezcle perfectamente bien en nuestra licuadora pues aquí ya tenemos entonces nuestra mezcla 100% ya lista vamos a agregarla a nuestro recipiente o a nuestro molde que vamos a utilizar en este caso yo estoy utilizando un refractario normal de cristal pero ustedes si tienen de esos trastos de silicón ok también de esos moldes son buenísimos también para estos postres queda muy bien muy rico pero créanme que si no hay no hay necesidad de gastar en ellos con tu refractario ya sea redondo ya sea cuadrado o ya sea como este de tamaño rectangular pues queda bastante bastante bien este postrecito pero sobre todo lo más importante es que este postre queda delicioso con este café soluble que yo estoy utilizando que es de sabor café de olla queda espectacular claro esto es a cuestión de gustos ok ustedes también pueden probarlo con el café soluble de su preferencia el que más les guste pero si tienen oportunidad de conseguir este café soluble sabor café de olla que lo venden en las tiendas de autoservicio les va a encantar queda muy rico le da un toquecito muy mexicano muy especial muy rico vale la pena el que lo prueben y como ven aquí esta receta pues es también súper fácil de preparar muy práctica y sobre todo que también a toda la familia les encanta porque como esto nos lo vamos a llevar a nuestro congelador entonces va a quedar espectacular ok va a quedar muy similar a una textura de un helado entonces imagínense con estas deliciosas galletas de vainilla más el sabor de nuestro café y la textura de helado bueno esto queda increíble también voy a subir próximamente otra receta muy rica que de igual manera es también con café soluble pero en lugar de utilizar nuestras galletas de vainilla vamos a utilizar galletas oreo y créanme que es la locura porque el sabor de nuestras galletas oreo con el sabor de nuestro café bueno queda eso espectacular riquísimo es un imperdible amigos así tal cual ok y pues sinceramente ahorita para estas épocas ya de calor que estamos pues ya padeciendo pues esto queda increíble sinceramente es que este postrecito nos da una salvada y aparte con mucho sabor queda muy rico y nos quita esas ganas de un postrecito y si somos amantes del café y que nos gusta muchísimo pues qué mejor que este postre con este sabor tan rico de nuestro cafecito de olla ok sin necesidad de hacer tanto reguero en la cocina consiganse este delicioso café y créanme que no me están pagando absolutamente nada por por yo hacerle promoción a esto bueno fuera verdad pero sinceramente si se los recomiendo porque el sabor está muy rico queda muy bueno este esta carlota con este café soluble sabor café de olla y también hay otro que también pueden hacerlo con ese que es un café sabor a canela ok nada más que ese para la carlota claro como les digo es cuestión de gustos si ustedes quieren probarlo también con ese tipo de café sabor a canela también quedaría muy rico a mí en lo personal no me agrada mucho me gusta mucho más con este con el café de olla porque a quien no le gusta el café de olla amigos a todos entonces pues sinceramente esto es como les digo un imperdible ok pues aquí como verán ya llevamos varias cápitas de nuestra carlota y empieza esto como medio a flotar porque pues porque le pusimos nuestra grenetina ok entonces no se espanten no hay problema en esto únicamente ustedes sigan agregando sus capas y vayan aplastando un poquito así como ven que se está haciendo así tal cual aplastan un poquito para que la galleta pues se moje ok aquí lo que cuenta muchísimo es este sabor tan rico que estamos obteniendo con esta deliciosa carlota de café de olla queda riquísima de verdad háganla a toda la familia les va a encantar aparte súper rendidora lleva muy pocos ingredientes es súper fresca y como les digo para las personas que nos encanta el café pues este es nuestro postre este es el postre de cajón el de casa para todos los que somos amantes del café que nos gusta un buen café y que mejor que un café de olla pues este postre queda delicioso pues así amigos como ven ya estamos casi terminando ok como les digo esto se pone a flotar un poquito pero no hay ningún problema porque todo esto lo vamos a meter en nuestro congelador ahora lo pueden ustedes preparar de un día para otro ok la consistencia queda pues muy rica muy buena tal cual como un helado así tal cual les va a quedar pero también pueden prepararlo desde temprano en la mañana para que llegado el momento de la comida ok este postrecito ya esté listísimo ok por qué porque se lleva aproximadamente cuatro horas ok en nuestro congelador yo no les recomiendo que lo metan al refrigerador porque si bien lo que estamos buscando es una consistencia tipo helado en nuestra carlota pues entonces sí esta tiene que ser en nuestro congelador y por último como pueden ustedes aquí ver yo estoy dando un toque marmoleado a esta carlota porque miren queda espectacular y qué mejor que con cajeta queda deliciosa también lo pueden hacer con chocolate de este chocolate que venden en las tiendas de repostería de insumos para para este repostería también pueden hacerlo pero yo en particular opté y queda riquísimo con la cajeta quemada ok claro también como les digo esto es cuestión de gustos si a ustedes les gusta la cajeta envinada pues adelante también podrían ponerle a esta mezcla un toquecito de licor de café y queda guau riquísimo yo el día de hoy no le puse porque no contaba ya con licor de café pero con este toque de cajeta queda espectacular pues así queda nuestra deliciosa carlota de café de olla con este marmoleado de cajeta lo llevamos al congelador por cuatro horas chequen esta delicia qué tal aquí está el resultado de nuestra deliciosa carlota de café de olla espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse compartirlo déjenme sus comentarios y de verdad háganla porque está increíble acompañen así con un poquito de cajeta y bueno esta es una explosión de sabor delicioso de verdad vale la pena muy bien amigos pues nos vemos en la próxima con otra deliciosa receta muy bien amigos pues nos vemos en nuestro próximo vídeo suscríbanse denle like y síganme en mis redes sociales